¿Sabes en qué fase de tu ciclo menstrual estás ahora mismo? Si te sueles hacer un lío con todo esto, quédate porque te lo voy a intentar explicar en menos de un minuto. El ciclo ovárico se divide en dos grandes fases, la fase folicular y la fase lútea. Si hablamos de un ciclo teórico de 28 días, la fase folicular iría desde el día 1 hasta el día 14. Los 4 a 6 primeros días de la fase folicular corresponden a tu fase menstrual, es decir, los días de sangrado. Y los días posteriores a la menstruación son los de la fase folicular tardía o fase preovulatoria. Después, a mitad de ciclo, vendría la fase ovulatoria. Tranquila que te doy detalles más abajo. Y por último, del día 15 al 28 de nuestro ciclo teórico, vendría la fase lútea, que incluye los días premenstruales. ¿Sabrías decirme ahora en qué fase estás? Te leo.